Muy buenas a todos. Bueno, hoy os voy a hablar de un título que me he pasado hace exactamente 5 minutos. De hecho, me he metido en Steam y hablo de un juego que es totalmente gratuito, ¿vale? Se llama The Plan, desarrollado por Killgrid Studio. Gratuito, o sea, lo podéis descargar en menos de un minuto y luego jugarlo y pasaroslo en 6 minutos, que es lo que dura este juego. Es un juego experimental, ¿vale? Está desarrollado, como he dicho, por Killgrid Studios. Y bueno, lo importante aquí es que son los desarrolladores del prometedor, supuestamente, Among the Sleep, ¿no? Que realmente es ese juego que están desarrollando sobre ese niño que sale de la cuna, ese juego de terror, al que vamos a tener que manejar por la casa, ¿no? Un título, bueno, que se supone que promete, que ya lleva años en desarrollo y juega con esos miedos infantiles, con ese terror de manejar, pues, a un niño, ¿no? Que va por la casa y se tiene que enfrentar a los típicos miedos infantiles, ¿no? Y bueno, y mientras tanto, pues, han realizado este juego. Entonces, ¿qué se puede sacar de este título? De plan, bueno, yo lo voy a decir, lo voy a des... lo voy a... Espolear de principio a fin. Así que el que quiera verlo, escucharlo todo, lo que voy a decir, y luego jugarlo, que dura 6 minutos, pues, que lo haga. Y el que no quiera verlo y lo quiera primero jugar y luego, pues, volver a ver este vídeo para ver todo lo que digo, pues, bien. Pero vamos, es fácil. En el juego manejas una mosca. Es una estética limbo total, ¿eh? Con una paleta de colores muy oscura, muy grisácea. Entonces, la mosca la manejas y la tienes que ir subiendo para arriba. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, el problema está en que no hay caminos. O sea, tú vas subiendo con la mosca, pero no puedes ir, digamos, si intentas ir a la derecha o a la izquierda, hay paredes. O sea, que llegas un momento en el que solamente lo único que puedes seguir haciendo es subir y subir y subir. A veces te encuentras telarañas en las que te quedas apretado, tienes que sortear el viento, unas ramas que te vienen, hojas que caen. Eso habla un poco, pues, lógicamente de la vida, ¿no? Del significado de lo que es sortear, pues, peligros, sortear, digamos, dificultades, ¿no? Por ejemplo, cuando la mosca se queda en la telaraña y tienes que salir de ahí, pues, viene a decir claramente que puede ser un punto de inflexión en la vida en el que tienes que esforzarte y conseguir salir de arriba para, de ahí, para seguir subiendo y seguir avanzando en la vida, ¿no? Entonces, después de sortear esos obstáculos que vendría a ser lo que es, pues, lo típico, ¿no? Una filosofía muy demagógica, en cierto modo, ¿no? Viene a ser un título experimental como lo fue el de Stanley Paragon, ¿no? Hace unos meses. Entonces, sigue subiendo y sigue subiendo y mientras vas subiendo vas viendo que la cámara se va alejando de la mosca. O sea, la mosca se va haciendo más pequeñita porque se va alejando la cámara, ¿no? Porque ella se haga pequeña. Entonces, tú cada vez vas viendo la mosca o como la vas subiendo, subiendo, pero cada vez es más pequeña, ¿no? Cada vez ves la mosca más pequeñita. Al principio la ves muy cerca y según va subiendo, cada vez la cámara se aleja, ¿no? Es un detalle, ¿no? Sigue subiendo y empieza a sonar un tema precioso, ¿no? Ya, entonces, empiezas a ver el cielo. De repente ya ves las nubes, ya no ves ese bosque, esas ramas y ves las estrellas, ¿no? Y suena una música sinfónica que es de Death of Ace, ¿no? Y es un tema de Edward Gregg, ¿no? Un compositor noruego, pianista, ¿no? De romanticismo, ¿no? Que nació a mediados del siglo XIX y murió a principios del siglo XX, ¿no? El tema, como digo, es una preciosidad de cuerdas. Está desarrollado, tocado por... En Oslo, ¿no? Por la camareta de Oslo. Y realmente el tema es una maravilla, ¿no? Entonces, sigue subiendo y de repente ves cómo salen unos rayos. Ves como unos rayos de arriba, ¿no? Es como que parece que de repente vas a ir al cielo y cuando de repente parece que vas a ir al cielo con esa música, con ese esplendor, con esas estrellas y de repente ya ves toda la luz iluminada, de repente te das con una bombilla. Una bombilla, de repente, estampas contra la bombilla de la mosca y muere. Eso ya viene a decir, bueno, la bombilla, pues podría ser el sol, sé cómo te quemas, podría ser cómo subir arriba realmente hacia la muerte. Una vida, ¿no? Escalonada. Es un título, yo lo veo, pues ya digo que muy sencillo, ¿no? En su filosofía. Aquí intenta decir que busques el camino que intentes buscar. Siempre hay una dirección que es avanzar hacia la muerte. En el juego ya lo deja claro, es hacia arriba, no tienes caminos, ¿no? En el Stanley Parable, por ejemplo, tenías otros caminos, aunque luego llegabas siempre en bucle. Aquí directamente es todavía más minimal y vas directamente a lo que es la bombilla, el sol, ¿no? Y mueres, ¿no? Mientras ves cómo cada vez avanzando en el juego se va alejando la cámara de ti, ¿no? Vengo yo a más o menos intencionar la idea de que es cómo la vida se va alejando, ¿no? La cámara se aleja, cómo se va alejando la esencia, cómo se aleja la vida, cómo vas perdiendo esa esencia y cómo de repente te encuentras ante la nada, ante un espacio gigante y ante la señal y el fin de la vida, ¿no? Bueno, pues es un título que como he dicho es muy simple, así que si lo queréis jugar ya sabéis dónde está el título en Steam gratuito y bueno, nos vemos en otro próximo análisis. Muchas gracias.